Yo creo que sí, los muchachos se lo ganaron en la cancha, los muchachos los que entraron y los que salieron ya realmente cumplieron con el objetivo, o sea, respetaron la casa, respetaron la camiseta y la hicieron respetar en fin, todos muy bien estuvieron y la actitud fue lo que más me gustó todavía nos falta mucho y no es mi idea, o sea, es la idea de todos, de los jugadores también cómo se van sintiendo conforme vayamos jugando, todavía nos falta mucho, mucho ni pensarlo todavía, lo único que nos importa es ahora vienen otros dos partidos vamos a ver qué hacemos el miércoles, todavía no sabemos, y el sábado es Cruz Azul Sí, sobre todo, sabiendo los muchachos qué clase de equipo nos tocaba, pues obviamente nos iban a tocar de todas formas y qué bueno que nos tocó ahora, no quiere decir que hay equipos débiles, que les debemos de ganar no quiero ni pensar en eso, ni pensar, simplemente viene Cruz Azul y se acabó viene Cruz Azul y vamos a hacer el intento por ganarle en su cancha y jugar un fútbol que merezca la pena, poco a poco vamos a jugar el fútbol que merece nuestra gente pero por lo pronto ganar es importante